Comparto esta denuncia que nos hicieron llegar, gracias por su confianza, para que aquí la repliquemos y las autoridades pues hagan algo, hagan algo en este tema. Aquí está ya la denuncia que nos hicieron llegar, mire, dice denuncia de Ciudadana, vecinos de la calle Miguel Hidalgo, de aquí del centro de Jojutla, que le dirigen esto al presidente de Jojutla precisamente, dice solicitamos su intervención en el conflicto, así dice, conflicto que provocan los antros ubicados en dicha calle, dícese de Jardín Allende, la banqueta y la fogata con el volumen elevado de su música durante la noche y madrugada, durante toda la semana. Los vecinos están hartos y nadie ha querido hacer uso de su autoridad para detener esto, se ha denunciado con Rangel de licencias de funcionamiento y dice, dice esta denuncia, dice este ciudadano, como les dan cuota, así dice, como le dan cuota para que no los molesten, pues no hacen nada, así dice. Y siguen molestando cada tarde, cada noche, más los viernes y sábado, en que hasta grupos de rock traen para mayor molestia. Bueno, molestia para quien no le gusta, ¿verdad? Quien está usando o escuchando altos niveles de ruido, porque los que están ahí de seguro estarán contentos. Bueno, favor de dar a conocer esta denuncia, claro que sí, para que el presidente se entere y haga algo, por favor, por favor, agradecemos de antemano que le den lectura a esta denuncia ciudadana, alto nivel de sonido, en los, aquí le llama antros, pues, ¿qué serían? ¿Sí son antros? Sí, bueno, ahí donde los negocios que están ahí sobre la calle Hidalgo, hay que recordar que hay niveles de decibeles, ¿verdad? Que se deben respetar y también hay horario en que este nivel de ruido, pues, ya no debe hacerse, así es que aseguran que ya le dijeron al gobierno, ya le pidieron su intervención y ahora esperan que actúe y no han visto respuesta, por eso hacen la denuncia pública al gobierno de Jojutla. Vamos al único verdadero que dice, Baristo, buenos días, no tan solo en la calle Hidalgo, sino también en la calle de Cuauhtémoc y Avenida Morelos, hay negocios con mucho ruido y el ayuntamiento no hace nada, eso dice el único verdadero. ¡Gracias! ¡Gracias!